Esta noche bailamos, te doy toda mi vida Quédate conmigo To the night we dance, I'll leave my life in your hands We take the floor, nothing is forbidden anymore Don't let the world in our side, don't let a moment go by Nothing can stop us tonight Bailamos, let the rhythm take you over Bailamos, te quiero amor mío Bailamos, we'll live this night forever Bailamos, te quiero amor mío Te quiero Tonight I'm yours We can make it happen, I'm so sure Now I'm letting go There is something I think you should know I won't believe in your sight, we're gonna dance through the night I wanna reach for the stars Bailamos, let the rhythm take you over Bailamos, te quiero amor mío Bailamos, we'll live this night forever Bailamos, te quiero amor mío 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 ¡Vamos! ¡Bailamos! ¡Let the rhythm take you over! ¡Bailamos! ¡Te quiero! ¡Yo amo amigo! ¡Bailamos! ¡Vamos! ¡Wanna leave this life forever! ¡Bailamos! ¡Te quiero! ¡Bailamos! ¡Let the rhythm take you over! ¡Bailamos! ¡Te quiero! ¡Bailamos! ¡Wanna leave this life forever! ¡Bailamos! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Bailamos! ¡Bailamos! ¡The rhythm and the rhythm and ask you what are the Geez thorns. F perder Acil on time. El rhythm's and the rhythm they take you over the extent to make it.